El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en la lectura bíblica del libro de Esdras, capítulo 7. Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asarías, hijo de Jirquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ajitú, hijo de Amarías, hijo de Asarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Usí, hijo de Buki, hijo de Abisú, Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Deazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote, este Esdras, que era un escriba experto en la ley, de Moisés, aquel día le había sido entregado por el Señor de Dios, subió desde Babilonia como la mano del Señor estaba con él, el rey le dio todo lo que le había pedido. ¿Se dan cuenta la genealogía? Todas las generaciones que está hablando este libro de Esdras, que, ¿de dónde viene este hombre letrado y un docto en la palabra de Dios? Y ese nomás, ¿dónde viene? Obviamente el último es, este, hijo de Seraías, pero va a llegar hasta, hijo de Deazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Son generaciones, o sea, ¿quién es, este, Aarón? Aarón es el primer sacerdote, recuerdan que es el que acompaña a Moisés en la travesía de confrontar al faraón, este, para liberar al pueblo egipto, de Egipto, y este, y luego es el que se traslada con, con este, con Moisés y con todo el pueblo en, en el mar, en el, para atravesar el, 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 el mar, y luego atraviesan y camina con ellos y, y, y en las leyes que le va dando Dios a Moisés, ahí lo nombra él como el primer sacerdote, pues, esa es la genealogía de importancia del pueblo hebreo sabiendo sus raíces, ¿verdad? Y dice entonces que este, este hombre, Esdras, se, va a Jerusalén, ¿verdad? Y va a Jerusalén con, con todo lo que, lo que, este, perdón, lo que necesita porque le pide al rey, ¿verdad? Y entonces va a Jerusalén y, este, y, a, a qué va, bueno, principalmente a, 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 a llevar, eh, todas las cosas que, que tiene que llevar para el templo y a enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice aquí en el, este, en el versículo veintisiete, Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres que puso tales cosas en el corazón del rey para honrar el templo del Señor que está en Jerusalén y que me dispensó su favor ante el rey, sus consejeros y todos sus poderosos ministros. Yo, confortado con la mano del Señor mi Dios, que estuvo sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Y aquí les dice a los que estén, a los que pidió que fueran con él y así lo hicieron, ¿verdad? Y luego dice que, eh, en el capítulo ocho, ah, en el versículo veintidós dice, pues, me había dado vergüenza pedir al rey refuerzos y caballería para que no, para que nos protegiera de nuestros enemigos en el camino. Pues habíamos dicho, rey, la mano de nuestro Dios está sobre lo que buscan para hacer el bien. Y su furor y su ira están sobre los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios por todo esto y él satisfizo nuestro ruego. O sea, Dios les proveó todo lo que él necesitaba para ir a atender a las personas que estaban en el templo de Jerusalén, es decir, todos los adornos, todo el oro que necesitaban, ¿verdad? Y es su partido y finalmente aquí dice que entregaron el edicto del rey a los sátrapas del rey y a esos gobernadores del otro lado del río que presentaron su apoyo al pueblo y al templo de Dios. En el libro de los Proverbios, versículo veintidós, dice, se frustran los proyectos donde no hay criterio y progresan donde abundan hombres juiciosos. Como alegra una respuesta atinada que buena en la palabra oportuna, para el instruido el sendero de la vida va hacia arriba, así se aleja del Seol de abajo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo veinte, versículos diecisiete, aquí empieza esta parte melancólica donde Saulo, Pablo, presiente que se va acercando al final de su vida. Dice que está en Mileto y envió un mensaje a Éfeso y convocó a los presbíteros de la iglesia y cuando llegaron les dijo, ustedes saben cómo me he comportado en su compañía desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas en medio de las dificultades que me han venido por las insidias de los judíos como no dejé de hacer nada de cuanto podía aprovecharles el predicarles y el enseñarles en público y en casas cuando anunciaba judíos y griegos la conversión a Dios y la fe de nuestro Señor Jesús. Dice, ahora encadenado por el Espíritu me dirijo a Jerusalén sin saber qué pasará allá excepto que por todas las ciudades el Espíritu Santo testimonía en mi interior para decirme que me esperan cadenas y tribulaciones pero en nada estimo en mi vida con tal de consumar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios sea ahora que a ninguno de ustedes entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro por eso en este día doy testimonio de que estoy libre de culpa de la sangre de todos pues no dejé de anunciarles todos los destinos de Dios el Espíritu Santo lo está guiando para que vaya a Jerusalén y que va a encontrar en Jerusalén ya veremos lo que va a encontrar en Jerusalén entonces él está conmovido Pablo está conmovido por lo que por lo que va a suceder le dice cuidar de ustedes y de toda la grey en la que el Espíritu Santo los puso como obispos para apacentar la iglesia de Dios está dirigida a los obispos de ahí que él adquirió con su sangre sé que después de mi marcha se meterán entre ustedes lobos feroces que no perdonarán que no perdonarán al rebaño y que entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas con el fin de arrastrar a los discípulos tras ellos deben por lo tanto vigilar y recordar que durante tres años no se sé no chiría de que exhortarlos con lágrimas a cada uno de ustedes ahora nos encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados no he codiciado de nadie plata oro ropa saben bien que las cosas necesarias para mí y los que están conmigo las proveyeron estas manos les he enseñado en todo que he trabajado así es como debemos socorrer a los necesitados y que hay que recordar la palabra del Señor Jesús que dijo mayor felicidad hay en dar que en recibir en cuanto acabó de hablar se puso de rodillas y lloró con todos ellos entonces rompieron todos a llorar y abrazándose al cuello de Pablo no he besado afligido sobre todo por lo que había dicho de que no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta la nave palabra de Dios que triste verdad la palabra de Dios hay veces nos lleva ese labio de tristeza y esta es una despedida muy conmovedora a la comunidad de Éxodo donde Pablo se siente profundamente conmovido y donde sabe que el Espíritu Santo le está pidiendo que vaya a Jerusalén y en Jerusalén pues él no sabe lo que va a suceder pero si sabe algo que ya no nos va a volver a ver parece como que se está el rompecabezas se está acomodando ¿verdad? y el final de la vida de Pablo llegará pronto a su término la vida humana la misión lo importante es que todos nosotros sepamos que tenemos una misión y que nos da tristeza dejar la vida así dejar a las personas que que amamos que servimos que compartimos sí pero que que hay que dejarnos ir por el Espíritu Santo aunque vayamos a un tiempo de incertidumbre pues esta cuaresma ya no necesitamos lo que pasa con Pablo sabemos que Cristo ha muerto por nosotros sabemos que no nos está pidiendo que nos maten que nos priven de la vida humana ahora nosotros debemos de matar la carne de nuestros pecados para resucitar en la cuaresma al final de la cuaresma resucitaremos a unas nuevas criaturas esforcémonos por vivirlo así por esa fortaleza que necesitamos para hacer la voluntad de Dios que el Señor les bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén